Con tiros a gol y jugadas prefabricadas bajo la dirección del técnico Emilio Gallego Sánchez, los Halcones V siguen con preparación cara a su juego de la fecha 4 de la Liga Universitaria de Fútbol. ¿Qué será al recibir el próximo viernes a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México ante quienes buscarán mantener el paso? Dijo el jugador Alejandro Camarillo Pérez. Trabajamos bien la pretemporada y creo que se están dando los resultados. Les comentaba a los compañeros que estamos haciendo más de visita que la temporada pasada, ya hicimos más. Entonces tenemos que enfocarnos a que no es imposible sacar puntos como fue la temporada pasada de visita, que se puede y que tenemos un gran equipo para competir en grandes cosas y podemos, y queremos aventar un oblete ahora sí, ojalá y se nos dé y vamos con todo para eso. Misael Soto Gutiérrez, de los jugadores experimentados con los que cuenta la plantilla emplumada, habló de la sana competencia por un lugar en el cuadro titular de Los Halcones. La verdad que es una plantilla muy completa en todos los sentidos. Ahora, tanto dentro como fuera del campo hay excelentes jugadores y es una competición sana, pero muy fuerte dentro del grupo porque ya el puesto ya no es seguro para cualquiera. Un compromiso de vital importancia será al enfrentar a los mexiquenses el próximo viernes, dijo David Ruiz Chacón, de las caras nuevas de la escuadra veracruzana. La verdad que hay mucha competitividad interna, estamos peleando todos por un puesto titular, pero todo va muy bien, hay muy buena calidad. Sí, la verdad que es algo muy bueno tener una buena banca, que cuando entre no se sienta la diferencia, sino al contrario, que complementen para terminar bien el partido. Los Halcones UV vienen de empatar ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, derrotaron a la Universidad Panamericana y al abrir el torneo empataron con los Pumas de la UNAM, por lo que buscarán alargar su racha invicta. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deportes.